Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Quiero presentarles a los talleristas del día de hoy. Francisco Royola, muchísimas gracias, estimado doctor Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Y maestra María Grullón, ambos de la Universidad de Montreal. María como doctoranda en estos momentos y profesora. Y el doctor Francisco Royola también va a permitir leer un parrafito de su currículum de cada uno. El doctor Francisco Royola, titular del Departamento de la Facultad de Educación de la Universidad de Montreal. Cuenta con una larga experiencia como profesor investigador, desarrollado a lo largo de su carrera como profesor de educación superior y director de tesis. Desde 2003 es responsable de la Universidad de Montreal de un seminario multidisciplinar para profesores y estudiantes de posgrado que deseen prepararse para la enseñanza universitaria. También ha creado e implementado una plataforma de reflexión e intercambio en torno a los estudios de doctorado en el campo de la educación. Participó en la creación de una red de investigadores quebequenses y mexicanos para compartir experiencias de educación universitaria. Actualmente es miembro del laboratorio de investigación interdisciplinaria en educación superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Montreal. María Grullón es doctoranda en psicología de la educación por la Universidad de Montreal, donde trabaja como profesora asistente de investigación durante varios años como coordinadora de las operaciones de venta. Su formación inicial es en matemáticas puras y aplicadas y su interés por los estudiantes con dificultades de aprendizaje la llevaron a completar una maestría en psicología educativa sobre el tema de la discálculia a nivel universitario. Desde 2012 ha tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de investigación y han permitido desarrollar conocimientos pertinentes en el ámbito de la tecnología, la información y la comunicación en la educación, la pedagogía activa, la diversidad en la educación y la educación inclusiva. Nos da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy, la más cordial bienvenida y pues les dejo el escenario. Adelante, doctores. Gracias. Gracias, gracias, doctor Ricardo. Gracias a la Universidad de Guadalajara. Para nosotros es siempre un placer, es siempre un momento muy intenso continuar colaborando con ustedes. Y esta oportunidad es también una manera de consolidar intercambios y conversaciones que hace algunos años estamos haciendo. Para mí es siempre una ocasión también para compartir con los colegas mexicanos sobre la plática, sobre la realidad de los maestros universitarios. Y entonces, bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Y invito a María a algunas palabras para empezar. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes esta noche y espero que les gustara mucho el curso. Gracias por recibirnos hoy. Nos tenemos hoy una temática que es muy cerca de las pláticas de la enseñanza en consejos universitarios. El título es Estrategias de la enseñanza y aprendizaje en consejos académicos. Nosotros estamos aquí hablando de algo que creo que ustedes conocen un poco o mucho. Y es también un momento para comparar. Ponemos a ustedes hoy de hablaros sobre la enseñanza y aprendizaje para favorecer la adquisición de conocimientos y prácticos. Y son estrategias de enseñanza y aprendizaje. Un elemento importante que creo que debemos empezar trata de la motivación para aprender. Es una problemática, es un desafío, es un reto. Los estudiantes en la universidad no es apenas aquí en Montreal, sino en el mundo completo. Una parte está desmotivada. Una parte procura motivaciones, sentido. Y nosotros tenemos una hipótesis, una hipótesis que el trabajo del maestro es muy importante y podrá hacer la diferencia. No estamos aquí explicando que nosotros, nosotros maestros, somos todos culpados, somos todos responsables por esta realidad. Pero es importante que nosotros podamos partir de este punto, la motivación para aprender. Porque nosotros enseñamos, nosotros estamos ahí en cada día, pero los estudiantes aprenden. Esta cuestión es importante porque está desde algún tiempo habiendo un cambio. Un cambio en la manera de concebir y platicar la enseñanza en el contexto universitario también. Ustedes son testemunistas, ustedes saben, conocen este cambio que está acontecendo en el mundo. No apenas porque tenemos ahí las nuevas tecnologías, pero hay también una situación, una circunstancia muy presente ahorita, por ejemplo, con esta pandemia que asoja el mundo completo. Este elemento que esperamos sea apenas circunstancial y después vamos a revenir, a volver a esta situación de presencia. Pero vamos a hablar de estrategias que tocan un reto que, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos imaginar contextos de aprendizaje que sean favorables para la participación activa de los estudiantes? ¿Qué estrategias nosotros podemos emplear? ¿Qué tipo de estrategias podremos proponer a los estudiantes? No hay aquí novedad, aquí hay preguntas que nosotros hacemos hace muchos años y, por tanto, son preguntas pertinentes y constantes y creo que sería interesante refletir sobre estos elementos. Hay un credo, hay una creencia que dice que es necesario cambiar las prácticas pedagógicas para hacerlas más activas, porque desde algunos años los maestros en la universidad pasaron a trabajar como operadores, como apoyadores, como mentores para los estudiantes. Esta perspectiva está asociada a un enfoque que no es unanimidad, pero está presente el enfoque por competencias. Y había antes mismo métodos de aprendizaje basados en problemas y también en proyectos pedagógicos. Y, en esta perspectiva, la introducción de este enfoque, el desarrollo de competencias en el universitario, aporta un reto, un desafío muy grande, no solamente para los maestros, pero para los estudiantes y también para las universidades. Y queremos, entonces, hablar un poquito sobre esta situación, porque eso a todos los maestros y a todos los estudiantes. Hay cosas que necesito hablar antes sobre la enseñanza. Como ustedes saben, hay concepciones y enfoques. Hay un enfoque que es muy presente, este que es centrado en el profesor, orientado al contenido. Y, en esta perspectiva, nosotros somos participantes directos e indirectos de una perspectiva donde los estudiantes son receptores, recipientes. Y hay un cambio ahí que propone una orientación centrada en el aprendizaje. O sea, que el maestro se transforma en facilitador de aprendizaje. Podemos, entonces, preguntar si es realista, es algo práctico, es algo que podemos imaginar como posible de concretizar. Es una cuestión que podemos tratar porque este informe que se centra en el aprendizaje está ahorita siendo como siendo algo necesario. Necesario, no podemos continuar preparados en la transmisión. Bueno, esta es una creencia, apenas que hace pocos años, hay hoy una certitud respecto a esta perspectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer, entonces, para elevar el aprendizaje de nuestros estudiantes en la universidad? Una vez más, quiero explicar para ustedes, caros amigos, colegas, que no estamos aquí defendiendo la tesis que todo el problema será arreglado con una pedagogía activa. No, no se trata de eso. Estamos haciendo aquí un esfuerzo para delimitar una pequeña parte del esfuerzo de trabajo del maestro universitario que toca a los estudiantes. Estamos hablando de una relación pedagógica, estamos hablando de que los estudiantes son invitados a hacer, invitados a concretizar, porque hay un discurso muy presente en el mundo completo todo hablando de esta necesidad, o sea, centrar en la aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos también algunas ciencias y tal vez mismas certitudes porque la investigación confirma. Bueno, el aprendizaje es un proceso activo y constructivo, ¿no? El aprendizaje resulta de la construcción de conexiones entre la información nueva y la información que aparece previo. Y nos imaginamos que, partiendo de esta creencia, que hay que ayudar a los estudiantes a se tornar atores activos de esta aprendizaje, y, por eso, hay que ayudar a los estudiantes a se apropiar de esta posibilidad de concretizar la pedagogía activa como algo que tenga un sentido para también los estudiantes. Y, por eso, imaginamos que sería interesante hablar sobre una perspectiva que está ahí valorizando la aprendizaje activa y profunda en el contexto universitario. No es apenas para afirmar que hay un aprendizaje activo y, por otro lado, un aprendizaje profundo. No es simple así, separar los dos. Pero para empezar nuestra reflexión, pensamos que es interesante tener esta distinción. Un aprendizaje activo y profundo necesita de estrategias para posibilitar este intento. Y una constatación también muy evidente es que los métodos de enseñanza que propongan, que permiten una situación activa, son más eficaces. permiten que los estudiantes que permiten que los estudiantes sean más activos y participen. Esta es una constatación también de la investigación científica. Entonces, hay ahí algo que hace 50 años, más o menos, algunos investigadores ingleses Hicieron una tipología. Si preguntamos a los estudiantes, cuando se acercan al estudio del contenido académico. Si se preguntan qué tipo de aprendizaje se requieren en esta situación particular. ¿Deben memorizar el material para poder reproducirlo lo más fielmente posible? ¿O deben entenderse y apropiarse? Porque existe una creencia en que los estudiantes definen sus estrategias de aprendizaje imaginando cómo el examen será realizado. ¿Cuáles son los criterios de corrección de los exámenes? Entonces, los tipos de estrategias que los estudiantes utilizan para aprender están muy dependientes de la manera como son evaluados. Están muy atentos a lo que los maestros proponen. En este sentido, podemos hablar de una aprendizaje superficial, pasiva, aprender de memoria, con mala comprensión y retención. Y, sí, es posible también imaginar de concebir una aprendizaje en profundidad. Investigación activa en que se involucran los sentidos para que los estudiantes tengan una buena retención. Y varias investigaciones han confirmado la existencia de estos enfoques en diferentes tareas y situaciones. El enfoque de superficie destaca esencialmente la intención del estudiante de cumplir los requisitos de la tarea y que se considera impuesto de manera externa. Y, para el contrario, este enfoque en profundidad se basa en el deseo del estudiante de comprender. La tarea no es algo que viene del exterior, es como algo que permite el estudiante desarrollar. Y, ¿cuáles son, entonces, los elementos que caracterizan, entonces, este aprendizaje activo? El estudiante se centra, entonces, en el significado de lo que está aprendiendo, organizando y estructurando el contenido para que se integre de manera que sea significativo para ese estudiante. Y es una experiencia personal. Y también este estudiante establece relaciones entre sus conocidos requisitos previos que está aprendiendo. Y son conceptos apresentados donde el estudiante examina de manera crítica y relaciona los argumentos y las pruebas con una conciencia que está compreendiendo y entendiendo el contenido. Entonces, hay tres frases que son muy conocidas, ustedes, seguramente, conoces. Dime las cosas, yo las oído, muestra las cosas, tal vez acuerde. Y dame la oportunidad de participar, yo me acordaré. Pero la cuestión que se coloca siempre es cómo ayudar a alguien a aprender. Cómo imaginar un entorno de aprendizaje que favorece la participación activa de los alumnos. En otras palabras, cómo se mantiene alguien motivado para aprender. Este es un desafío constante, no solamente en la universidad, en todos los niveles. Porque la enseñanza y la universidad no están aisladas de las conjunturas, no están aisladas de las crisis. Y los maestros son invitados a encontrar estrategias para favorecer esta motivación. Entonces, hay estrategias de enseñanza que nosotros, los maestros, imaginamos y proponemos, ofrecemos a los estudiantes. O sea, el desafío siempre para nosotros es qué estrategias de aprendizaje podemos proponer a los estudiantes para que los estudiantes sean invitados a trabajar de manera activa y motivados. Este es el desafío constante. En este sentido, nos imaginamos que la contribución de la psicología cognitiva fue muy interesante. Hace años que la psicología cognitiva desarrolla estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y, como ustedes saben, hoy una nueva, no es moda, es una tendencia, es un enfoque. La neuroeducación está ahí muy fuerte, muy presente. Y también con la colaboración, la asociación con las nuevas tecnologías y mismo con la inteligencia artificial. Es un contexto muy rico y que impone también muchas dificultades para encontrar con seguridad una estrategia apropiada. Entonces, voy a pasar la palabra para María, que va a empezar entonces la explicación sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el contexto universitario. Lo vamos a dividir en tres momentos porque tenemos la intención de hacer una división apenas didática entre los conocimientos que nosotros trabajamos en la universidad. O sea, nuestro plano es hablar de cómo enseñar la teoría, cómo trabajar para la enseñanza y la práctica y después, ¿qué hacemos con teoría y práctica? ¿Son separadas, como siempre? ¿Podemos imaginar un escenario donde práctica y teoría sean juntas? Y creo que la ayuda de la psicología cognitiva es muy interesante, pero debemos pensar un poquito y encontrar, tal vez, alternativas interesantes. María. Muchas gracias, Francisco. ¿Me oyen bien? Sí, genial. Bueno, ahora discutiremos las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el contexto universitario. Vamos a abordar unas cuantas líneas de acción más concretas. Para hacer esto, vamos a adoptar un enfoque basado en el desarrollo de habilidades. Abordaremos los tres principales tipos de conocimiento. Es decir, los conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos y los conocimientos condicionales. Pero antes de empezar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cree que deberíamos enseñar los conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos de la misma manera? ¿Se enseñan los dos tipos de la misma manera o creen que es diferente? En lo que se animan los colegas, doy mi perspectiva. Yo creo que es diferente. La parte teórica requiere de ciertas habilidades más de abstracción, de racionalidad. Y la parte práctica es el poder ya sobre la mesa, el saber hacer, el ejecutar las cuestiones. Entonces, creo que una se puede aportar viendo. Muy bien. ¿Alguien más quiere tratar una respuesta? Es interesante esta separación inicial, preguntando a ustedes si están de acuerdo con Ricardo, con nuestro colega, que explica que sí, verdad, es necesario para la teoría y para la práctica imaginar estrategias diferentes. Seguimos entonces, Mario. En el chat dice Marta, Patricia, que debe de enseñarse de forma simultánea. Creo que algo importante, la propuesta, no separarlas, ¿verdad? No separarlas, sí. No separarlas. Y Roberto Bernard dice, depende de la disciplina. Depende de la disciplina. Es interesante que, como la disciplina del participante es, no sé si quiere expresarse más sobre la respuesta. Tal vez debemos entonces proponer una encuesta que habíamos preparado para ustedes. Es interesante porque Juan, que está con nosotros ahí desde Guadalajara, preparó dos preguntas para ustedes. Dos preguntas que para Juan lanzar la encuesta porque esto nos permitirá comprender los campos que ustedes están trabajando ahorita como maestros, como profesionales. Juan, ¿puedes lanzar la encuesta? Juan, ¿puedes lanzar entonces la encuesta? Dos preguntas. Perfecto. Perdón, en la segunda pregunta no hay una opción para que sea de acuerdo a mis circunstancias. Yo soy de nivel preparatoria, o sea, de nivel sistema de educación medio superior. Para la primera, cuál es su principal área de especialización, hasta ahorita tenemos 26 de 43, entonces 60% que respondieron. Entonces, para yo la contesté mal, ¿es en el nivel que uno da clases o en el nivel de educación en la disciplina que enseña? Si es en el nivel que uno imparte clases, entonces la contesté mal, porque yo le puse postdoctorado y estudié un postdoctorado, pero no hay postdoctorado. No hay postdoctorado, está bien. No imparto un postdoctorado, pues vaya. Y hay preparatoria, que es mi caso. Y hay una segunda pregunta, ¿no? Sí, esa es la segunda, el nivel de educación donde la disciplina que enseña. Sí. Entonces, creo que podemos terminar con esta encuesta. Tenemos entonces una idea, una idea muy real de los colegas que están con nosotros ahí. 61% acaban de responder. Aquí está entonces el resultado. Muy bien. Muy bien, muy bien, gracias, gracias por su participación. Temos entonces aquí una imagen. De los participantes. Exacto. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora vamos a ver, vamos a responder a esta pregunta. La hipótesis en ciencia cognitiva es que cada tipo de conocimiento se enseña de manera diferente, ya que no todos los conocimientos se registran de la misma manera en la memoria de una persona. Por lo que es necesario tener cuenta de esos diferentes tipos de conocimiento en la enseñanza para favorizar el aprendizaje de cada niño o de cada adulto que hay en la clase. El conocimiento declarativo es un conocimiento teórico, una definición, por ejemplo, puede ser una fórmula, un hecho que usted haya aprendido, enseñando en clase. Palabras de vocabulario en un idioma, por ejemplo, en inglés se dice red y que la persona sepa que en francés se dice rouge y en español rojo. Son todos conocimientos teóricos declarativos y este tipo de conocimiento responde al que es un conocimiento que debe traducirse en procedimientos o condiciones que permitan la acción de la persona. Esos son los conocimientos teóricos declarativos. Por ejemplo, también se puede decir la declaración de la regla de participo pasado o la definición de conocimiento teórico. Son conocimientos de activos. Si tienen preguntas, no existen a pararnos durante el curso. Después, también el conocimiento práctico procedural. El conocimiento de los procedimientos permite a una persona actuar en su entorno. Corresponde a lo que muchos profesores llaman habilidades o conocimientos. Para conducir un vehículo, por ejemplo, el conductor debe realizar toda una serie de operaciones. Pisar el pedal de embarque, cambiar de posición de la maneta de cambio o freno, etc. Para ir de un lugar a otro. Esos son conocimientos prácticos. En el transcurso de un día, sin darse cuenta, una persona hace cientos y cientos de gestos para vestirse, leer un periódico, un libro, jugar al jadrez. Es decir, caminar, hacer un retiro en un cajero automático, conducir un auto, etc. Esos son todos ejemplos de conocimiento práctico procedural. Las materias que se enseñan en los distintos hábitos escolares incluyen una gran cantidad de conocimientos procedurales. Por ejemplo, aprender a leer, a contar, a escribir un texto, a resolver un problema de matemática, de trigonometría, a programar un ordenador. En resumen, sin conocimiento de conocimientos, los estudiantes no podrían actuar, sea cual sea su campo de estudio. Son los conocimientos que permiten al estudiante de actuar. Aparentemente, la enseñanza de los conocimientos sobre procedimientos da lugar a poco problema de motivación. Y ya que los estudiantes suelen estar motivados para aprender a hacer cosas prácticas que les sirvan, que les sirvan en la vida de teología, en la escuela también, como afirman uno a menudo. Por otro lado, es principalmente en la enseñanza del conocimiento de claridad que uno se encuentra con problema de motivación. Aquí pueden leer dos ejemplos de conocimientos prácticos. El primero es cuando le piden a sus estudiantes de emparejar participos presentes en un paráfroco. El segundo ejemplo es determinar qué tipo de conocimiento tienen para enseñar una materia. Esos son los tipos de conocimiento práctico, procedural y responde siempre al cómo, cómo hacer. También hay un conocimiento de los procedimientos cuya función no es hacer actualmente a una persona, sino permitirle reconocer el tipo de problema al que se enfrenta y elegir los medios adecuados para resolverlo. Este conocimiento del procedimiento se utiliza generalmente en la llamada fase de diagnóstico. Un médico, por ejemplo, utiliza este tipo de conocimiento para determinar si un paciente debe ser hospitalizado inmediatamente o si puede regresar a su casa. Reglas para resolver un problema, primero deben saber qué tipo de problema es. Algunos autores prefieren utilizar el término conocimiento condicional. Nosotros utilizamos mucho los escritos de Tardif, que es un autor que trabajó bastante sobre el tipo de conocimiento con un enfoque constructivista para referirse a este tipo de conocimiento, lo que les permite distinguirlo del conocimiento de procedimiento a fin de destacar su estrecha relación con el conocimiento utilizado para actuar. Independientemente de la terminología utilizada, es importante comprender que ese conocimiento condicional de los procedimientos no se adquieren de manera intuitiva, más bien hay que enseñar a los estudiantes a usarla. Hay que enseñar a encontrar manera de pensar a las diferentes opciones que tiene y manera de hacer las cosas, que sea en matemática, en francés o en otras disciplinas. Aquí le pongo dos ejemplos más para los condicionales. Estos dos ejemplos ilustran el conocimiento práctico condicional y es, por ejemplo, reconocer un participo pasado en una oración, pero reconocerlo también en un texto literario o cuando lee un libro por placer. El segundo ejemplo es determinar si una estrategia determinada promueve un tipo de conocimiento determinado. Para eso podemos decir, por ejemplo, el ejemplo que vimos ahorita del médico. El médico que debe decidir si el paciente vuelve a su casa o si se queda en un hospital de urgencia, necesita utilizar este tipo de conocimiento. De la misma manera que el profesor utiliza este tipo de conocimiento cuando decide si un estudiante pasa el curso o no. Si ya no puedo tener todo el conocimiento necesario. En la próxima imagen le ofrecemos el diagrama de psicología cognitiva de Barbeau que llenaremos juntos. Y este enseña visualmente la psicología cognitiva. Bueno, hay tres gran categoría de conocimiento. Ya lo presentamos, son los conocimientos que vengamos de discutir. Y ahora vamos a hablar de la respuesta, de cómo responde a la pregunta. Y se presentan en la memoria, en las proposiciones para cada uno. Los conocimientos teóricos declarativos responden a la pregunta del qué, como ya lo he dicho antes. Es la primera, lo que ven acá en Rosado, son los conocimientos que responden al qué. Por ejemplo, después de leer y comentar los ejemplos de conocimiento declarativo, pida a los participantes que también compartan algunos. Podemos dar un pequeño ejercicio como, puedo preguntarle ahora si quieren, pueden identificar algún conocimiento teórico de su curso. Por ejemplo, ustedes pueden hacer ese ejercicio, pero ahora se lo estoy preguntando a ustedes también. Pueden preguntar, estoy trabajando de darle ejemplo que realmente les interesa. Son para el conocimiento teórico declarativo. Entonces, le pregunto a ustedes ahora si ustedes pueden dar ejemplo de conocimiento teórico específico a su contexto de trabajo. Por favor, si ustedes pueden aportar ejemplos de conocimientos teóricos de su área, de su trabajo. Imaginen que ustedes tienen muchos ejemplos, ¿no? Por favor. Un conocimiento teórico que ustedes están utilizando, utilizan o utilizan. ¿Puedo comentar? Por supuesto. Sí, bien, soy Javier García de Cucva. Creo que tengo un ejemplo, igual ustedes me corrigen. Yo trabajo el tema de química del agua. Entonces, para que lo tengo alumnos tanto de agronomía como de biología. Y cuando hablamos de cargas contaminantes o niveles toxicológicos que afectan a la salud pública, es un poquito complicado que el alumno lo interprete en condiciones propias. Entonces, lo que suelo hacer es trabajar un poco con la parte de legislación. ¿Qué nos dicen las normativas nacionales e internacionales? Por ejemplo, para floruros, ¿cuáles son los límites máximos permitidos? Y posteriormente, una revisión bibliográfica de aquellas publicaciones regionales del entorno donde viven los alumnos. En este caso, nuestro estado de Jalisco, en donde se revelan esas concentraciones de floruros. Y esto hace que el alumno asocie directamente esta información teórica con una información legal y con una información personalizada. Porque muchos de ellos, inclusive, tienen problemas de intoxicación por floruros. En este caso, manchamiento de dientes y demás. Y no lo asocian a un problema de contaminación. Creo que este podría ser un ejemplo de lo que están comentando. Sí, es un buen ejemplo, sí. En el ejemplo que usted viene de dar, los conocimientos teóricos declarativos fueron, por ejemplo, los nombres de estos químicos que ellos deben de conocer. Estos son los conocimientos declarativos. ¿Así es? Sí. Exactamente. ¿Alguien más quiere dar otro ejemplo? En matemática hay mucho. Ahí vi que algunos de ustedes están en matemática. En matemática hay mucho ejemplo. Prácticamente el primario entero son conocimientos declarativos. ¿Veo a alguien con la mano levantando? No, pero es Lulia, si me permiten. Sí, por supuesto. Yo creo que manejamos muchos conceptos y a partir de ello trabajamos la parte procedimental. Por ejemplo, en una ecuación, pues mencionamos las partes que la constituyen y los elementos que la constituyen. Y después abordamos la parte de resolver una ecuación. Creo yo que pudiera ser un ejemplo muy visible. Sí, exactamente. En matemática, por ejemplo, saber los nombres de los números es declarativo. Saber que dos más dos hacen cuatro es más procedural, es el cómo y se terminan por lo condicionales, que quiere decir que la persona tiene que elegir, por ejemplo, en un número de matemática, las informaciones importantes de esas que no las son para resolver el problema. Ya esos son, por ejemplo, los tres niveles de conocimiento. Muchas gracias por eso. ¿Alguien más quería hablar? Oye, no sé si. Igual, ¿puedo compartir? Sí, sí, sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En clase de toxicología ambiental, también en CUCBA, en Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, alumnos de biología y de medicina veterinaria, se les hace una práctica a partir de la información, de los, del contenido que traen, pues, etiquetas de producto de consumo, ya sea alimenticios o ya sea tipo cosméticos, incluso algunos de tipo farmacológico. Y de esta manera, ellos consultan el tóxico y después van a documentar la información que representa, pues, toda esa posibilidad que tenga ese compuesto. Y de esta manera, pues, ellos van avanzando en la posibilidad de conocer un producto de uso cotidiano y le dan un respaldo teórico. Y a su vez, pues, esto se convierte en una información que les puede permitir, pues, tomar decisiones también en lo rutinario, en la vida diaria. Me parece que puede servir también el ejemplo. Sí, sí, porque ahí pueden utilizar los diferentes tipos de conocimiento para llegar hasta la procedura donde tienen que tomar decisiones. Exactamente. Bueno, muchas gracias por el, por los tiempos. Entonces, ahora, cuando quiero promover la adquisición de conocimiento teórico, ¿qué hago? ¿Ustedes tienen una idea de qué hacer para promover las adquisiciones de conocimiento teóricos? ¿Alguien quiere tratar una respuesta? Yo, si me lo permite. ¿Es correcto? Luña, sí. Pues, creo que a partir de comparaciones con situaciones de la vida real o de conocimientos previos, podemos crear los anclajes y a partir de ello, pues, poderles dar significado a los conocimientos nuevos. Desde el punto de vista conceptual. Y también, este, dar ejemplos en lenguaje coloquial, porque tenemos conceptos que son similares entre lo que se ve en matemáticas y en otro ámbito. Por ejemplo, el punto. Y entre esos puede haber otros, ¿no? Productos, productos notables, etcétera. Entonces, a partir de lo que ya conocen, darle significado a los nuevos conceptos y aterrizarlo en el área de las matemáticas. Para que no sea algo que nada más suceda en el aula cuando están con la clase de matemáticas. Y entonces, yo creo que es una manera de trabajar los conceptos entre otras cosas. Gracias. Muy bien. ¿Hay algunas respuestas en el chat? Les doy lectura. Marta Georgina dice, motivarlos con ejemplos prácticos. Laura Rueda dice, dejar lecturas a los alumnos y preguntarles, sembrándoles dudas sobre el tema. Y Diana Ramona dice, con ejemplos. Y Laura Rueda, esta respuesta es decir, sí, con ejemplos, llevarlos los conceptos a la realidad. Igual invitarlos a los que gusten tomar de viva voz la palabra. Los ponentes están abriendo los micrófonos. Pueden también levantar la manita azul al lado de su nombre para poder nombrarlo cuando quieran hablar. Otro comentario dice, aplicar conocimientos a situaciones reales. El mismo que la teoría es importante, es siempre importante también de hacer, de presentar la materia contextualizada a los estudiantes para que puedan entender mejor en la vida de todos los días, por qué ellos están aprendiendo eso en clase. Es una manera de hacer, es una manera de promover la acción, la adquisición de conocimientos teóricos. Es de conceptualizarlo y de darle sentido a estos aprendizajes. De esta manera, el estudiante se acordará mejor de estos conocimientos teóricos y sabrán más fácilmente aplicarlo a la vida de todos los días y a los problemas que encontrarán, por ejemplo, cuando tiene que contar su dinero o tiene que hacerse una ficha para su financia anual, por ejemplo. Si nadie más tiene otra respuesta, voy a pasar al siguiente. Enseñar el conocimiento teórico declarativo, ello hay dos estrategias cognitivas que le vamos a presentar hoy. Las estrategias de elaboración, que es una forma de dar sentido a la información. Comprende todas las habilidades para procesar la información, ampliar su significado y registrarla en la memoria a largo plazo. Eso lo que estaba diciendo un poco más en la otra diapositiva, cuando decía que hay que situar al estudiante, hay que darle un sentido al aprendizaje, son las estrategias de elaboración. Después están las estrategias de organización, que consisten en organizar los elementos de información de manera que se destaque la relación entre ellos, porque eso no le viene de manera natural a los estudiantes. Entonces hay que ayudarlo a poder organizar esto, para permitir de tener una visión global de la información o parte de esa información, para poder darle un significado por la persona. Nosotros no podemos, como profesores, darle un significado y reemplazar ese trabajo que tiene que hacer el estudiante, pero podemos ayudarlo a dar un sentido que venga de ello. Ahora, la estrategia de elaboración responde a la pregunta el qué, como lo vimos con los conocimientos teóricos declarativos. Lo que el profesor usará en su enseñanza y corresponde también a lo que el profesor hará, que los estudiantes usen para que puedan crear su propia síntesis de la información recibida. Son las estrategias de elaboración. También la estrategia, hay varias que podemos discutir, de las estrategias de elaboración que el profesor utilizará en su enseñanza. La primera es, recuerdo, de recordar a los conocimientos previos de los estudiantes, aprochar los conocimientos previos de los estudiantes, evocar el conocimiento previo, la corrección de las ideas, la discusión, la definición de la teoría. Después está ilustrar con ejemplos. Es muy importante ilustrar con modelos, contextualizar la teoría, es importante también. La tercera es hacer analogias para que el estudiante comprenda bien lo que le está enseñando. Las analogias propuestas por el profesor ayudan mucho. Ellas, también es una buena idea de preguntarle a los estudiantes, de encontrar ellos mismos analogias para poder ver también si el estudiante entendió bien lo que está aprendiendo. La sexta, la cuarta es proporcionar una retroalimentación sistemática sobre los conocimientos impartidos. Por ejemplo, proponer una pausas durante una presentación para que los estudiantes no se sienten demasiado cansados y que en un momento estén tan cansados que no pueden aprender más. Es importante también. usar una variedad de factores ambientales para llamar la intención de los estudiantes, estimularlo. No siempre, por ejemplo, estar alante de la pizarra, escribiendo o hablando. Es importante también, por ejemplo, si trabajan en una materia donde pueden llevar, no sé, materiales que los estudiantes pueden manipular o leer o discutir entre ellos, es importante también hacerlo para estimular la motivación de los estudiantes a aprender. Es importante destacar que estamos ahorita hablando de estrategias que el maestro hace en su enseñanza. Para el maestro son estrategias de enseñanza, pero para los estudiantes son estrategias de aprendizaje. Es interesante notar que estamos aquí hablando de cinco estrategias. Hay muchas más, pero esas cinco estrategias, cada una tiene para su realización, instrumentos también. Estamos imaginando la posibilidad de enviar para Ricardo, Dr. Ricardo Pérez, los materiales que aportan elementos de utilización de cada uno de estos puntos que están aquí. Gracias, Francisco. Ahora, las estrategias de elaboración que el profesor hará, que el estudiante utilice, aquí le presentamos cinco estrategias, tomar notas, identificar las palabras claves, identificar las palabras, usar la técnica de enseñanza entre pares y usar para frases, por ejemplo. Es importante el desarrollo del conocimiento y eso reúne todas las habilidades necesarias para procesar información, ampliar su significado y colocarla en la memoria a largo plazo. Y todo eso es el estudiante que debe de hacerlo solo y hacerlo bien. Y cuando ya lo sabía hacer todo esto, bueno, ya se sabe que el aprendizaje está en grado. Aquí unas estrategias organizacionales que le proponemos son, por ejemplo, hacer el plan de la presentación, del texto, trabajo, antes de comenzar a escribir. Puede ayudar al estudiante también a organizarse. Aprender a establecer relaciones entre dos piezas de información, por ejemplo, es importante porque si el estudiante, por ejemplo, conoce todos los conocimientos teóricos declarativos, pero no sabe qué hacer con ello y cuando llega al momento de utilizarlo, no sabe tomar la decisión para poder utilizar, por ejemplo, en matemática, a resolver un problema que usted le haya dado, pues no le sirven para nada. En tercer lugar, agrupar, listar, clasificar, priorizar los elementos de información, tomar decisiones, tomar, tomar decisiones, y finalmente usar diferentes modelos de representación gráfica. Puede, por ejemplo, hacerse dibujo, puede hacerse imagen conceptual para ayudarse a hacerlos, a hacer el... La síntesis, ¿no? Sí, la síntesis, al final de un capítulo o de una parte del año escolar donde usted ya a un momento decida que ya los estudiantes a ese momento del año deberían bien entender los conceptos y hacer la relación entre estos diferentes conceptos, perdón. Entonces, la psicología cognitiva, aquí vieron que el conocimiento declarado teórico, aquí se lo pusimos todo junto, responde a la pregunta, el qué, se presentan en la memoria en forma de proposiciones, las estrategias cognitivas que favorecen su adición son la estrategia de colaboración y de organización. Para enseñar los conocimientos prácticos procedurales, los conocimientos prácticos de procedimientos permiten a una persona actuar en su contexto. Son los procesos que él puede pasar para poder ponerse en acción. Corresponde a lo que muchos profesores llaman la habilidad o saber hacer. Es el... Reponde al cómo. María, me pregunto si los maestros necesitan una pausa. Estamos ahí por una hora. Sí, ya son las seis. Exacto. Si ustedes quieren, podemos parar un poquito ahí de cinco minutos para que ustedes puedan... Porque estamos imaginando ahorita la posibilidad de caminar en una dirección interesante, porque hablamos de manera didáctica de la teoría, como si la teoría fuese algo que puede separar. Estamos haciendo aquí un esfuerzo para clasificar de manera provisoria. Claro que la teoría no será nunca islada y presentada solita. Pero estamos hablando de términos, conceitos, definiciones que necesitan ser comprendidos por los estudiantes. Entonces, esta es la parte más... A veces es difícil para los estudiantes. Entonces, ¿cómo tornar la enseñanza de esta dimensión teórica, declarativa, interesante? Ahí tenemos algunas estrategias. Y pasamos ahorita a hablar de conocimientos prácticos procedurales, que ustedes conocen muy bien y están muy cerca de las prácticas profesionales también. Pero es una dimensión que está muy ligada a la teoría, muy dependiente. Entonces, pregunto si hacemos ahí una pausa de cinco minutos. ¿Está bien así? ¿Cinco minutos para que pasamos a organizar las ideas? ¿Acepto? ¿Está bien así? Adelante, Francisco. Ustedes llevan la batuta. ¿Podemos continuar entonces? Cinco minutos está bien, como ustedes lo conocen. Está bien, gracias. Paramos 15 minutos apenas para organizar las ideas y ustedes pueden caminar un poquito por su casa. Pienso que nosotros conseguimos explicar un poquito lo que habíamos intentado, explicar que el conocimiento declarativo es esencialmente un conocimiento teórico, ¿no? Una definición, una fórmula, hechos, palabras de vocabulario, en idioma, como María había explicado en el inicio. Y es importante una vez más hablar de estas estrategias cognitivas, la elaboración y la organización. Son dos estrategias que favorecen la adquisición de conocimiento declarativo. Esto es muy importante de guardar. Y nosotros entendemos entonces que la elaboración consiste en matizar, personalizar, por ejemplo, un detalle, una analogía. La elaboración consiste en una forma de hacer que la información sea significativa, es decir, de hacerla más significativa para el estudiante. Es una estrategia para aumentar el número de posibilidades de conocimiento en la memoria a largo plazo. Es importante también lembrar que hay una diferencia entre las estrategias cognitivas, como la elaboración y la organización, que se refieren al aprendizaje. Y las estrategias pedagógicas, como la utilización de los conocimientos previos de los estudiantes. Entonces, las estrategias cognitivas, como la elaboración y la organización, se preocupan más por el aprendizaje. Y es muy interesante tener esto como un elemento importante para las partes que vamos a abordar ahorita. Pasemos entonces a hablar de los conocimientos prácticos procedurales. Entonces, los conocimientos prácticos procedurales, que responden a la pregunta de cómo, cómo hacer. Cómo, por ejemplo, escribir un texto, leer un texto, llevar a cabo una investigación, una investigación, cómo manejar una reunión, cómo realizar una entrevista. Entonces, es un conocimiento dinámico. Está siempre se referiendo a cómo hacer. Y este tipo de conocimientos son secuencias de acción. Cuando se activa el conocimiento y los procedimientos, el resultado no es un simple recuerdo de la información, sino una acción, una transformación de la información. Y es interesante porque en este dato aquí, nos estamos con, responde a la pregunta, si presentan en la memoria en forma de producciones, una conexión y varias acciones. Estratégias cognitivas que favorecen el conocimiento. Aquí hay algunos ejemplos conceptualizados. Hay un modelo, CDED, de Green, para la planificación de la intervención. Esto es en el campo de la salud. Dominar un algoritmo de decisión. Utilizar un guía de toxicología. La administración de una vacuna. Entonces, son ejemplos contextualizados. Y me gustaría ahorita de pedir a ustedes también aportar ejemplos de conocimientos, de procedimientos en su campo, en su campo de trabajo. Por ejemplo, ¿ustedes tienen su curso, en sus prácticas profesionales, procedimientos prácticos? ¿Podría explicar para nosotros cómo ustedes hacen? Los invito a hablar un poquito de su manera de hacer la enseñanza de conocimientos, digamos, prácticos. Esos ejemplos ahí son conceptualizados, porque como ustedes están viendo, son muy claros. La utilización, el manejo, la tomada de decisión, y también la utilización de instrumentos, como para la vacuna, por ejemplo. Entonces, existe un tipo de estrategia de elaboración que el profesor utilizará en su enseñanza. Recorriendo a los conocimientos previos de los estudiantes, ilustrar con ejemplos, analogías, una retroalimentación sistemática sobre los conocimientos impartidos, y, es claro, utilizar una variedad de factores ambientales para llamar la atención de los estudiantes. interesantes, porque aquí estamos hablando de conocimientos prácticos, y que creo que ustedes también tienen algo a decir sobre esto. ¿Cuándo quiero promover la aquisición de conocimientos prácticos, de procedimientos? ¿Qué hacer? Hablamos a poco, María explicó un poquito, sobre algunas estrategias cuando tratamos de conocimientos declarativos teóricos. Hay un momento que hablamos de teoría, hay un momento que tenemos que utilizar conceitos, hechos, definiciones, hay un momento ahí que tenemos que hablar de cosas prácticas, claro, apoyar en la teoría, evidentemente, pero, pergunto, ¿cuándo queremos promover la aquisición de conocimientos prácticos y procedimientos? ¿Qué hacer? Los invito a participar, por favor. Lunia, Lunia tiene la mano levantada. Por favor, muchas gracias. Si me permiten nuevamente retomar el ejemplo que di anteriormente, que era la resolución de una ecuación, simplemente, para que mis alumnos puedan llevar a cabo su resolución, lo que yo propongo a ellos es aplicar las habilidades del pensamiento a partir de un ejemplo de la vida cotidiana, como pudiera ser la preparación de una receta que hacen en casa, desde el punto de vista que, bueno, primeramente hay que decidir qué vas a hacer y después el cómo lo vas a hacer. Y ya que tienes eso bien definido, o sea, por lo menos las preguntas, nos vamos al análisis de los elementos que van a participar. Entonces, si es una ecuación, pues yo les pido que identifiquemos, analizamos las partes de la ecuación y vamos identificando sus elementos y sus características. Y si lo comparamos con la receta, pues decimos que vamos a hacer un pastel, si fuese un pastel, decimos, este, hay que, hay que identificar los ingredientes y después nos vamos al procedimiento, ¿no? ¿Qué voy a hacer primero y qué voy a hacer después? O sea, el paso uno, el paso dos y el paso tres, que si lo vemos en las ecuaciones, pues definitivamente es algo que trabajamos, todo tiene que llevar un orden, una secuencia, un procedimiento y a partir de lo que tienes es con lo que trabajas. Entonces, este, analizas e identificas las características, lo relacionas con lo que sabes y comparas la información, la clasificas, la organizas y, bueno, a partir de ello empiezas a dar los primeros pasos y el paso uno te lleva a dar el paso número dos y constantemente lo que ya hiciste influye en lo que sigue. Eso es lo que yo hago, o sea, establecer de, perdón, a partir de lo que ya saben y con comparaciones analogías, ejemplos. Gracias. Gracias, es muy interesante, es un ejemplo muy apropiado para explicar con su experiencia y su práctica pedagógica cómo realizar esta adquisición de conocimientos prácticos relacionados con la teoría, muy interesante. Gracias. Muy interesante. En el chat tenemos dos propuestas, dice Yolanda Amalia, haciendo dinámicas grupales y Claudia Trujillo, dice, trabajando con la retroalimentación de la clase, enriquece lo aprendido. Muy bien. Ejemplos muy interesantes también. para enseñar los conocimientos distintos prácticos y procedimientos a dos estrategias cognitivas que la psicología cognitiva propone. la procedimentación y la composición. Y aquí está la primera, construir un procedimiento, crear una representación de la condición de una secuencia de acciones, como nuestra colega acaba de explicar para nosotros. Y la composición, ejecutar un procedimiento vincular gradualmente cada una de las acciones entre sí. Esta es una manera interesante que nosotros podemos aplicar cuando estamos tentando llevar los estudiantes a ejecutar actividades prácticas que son muy, muy interesantes y los estudiantes son muy interesados también. No solamente los estudiantes que trabajan con un laboratorio. Todos están interesados en hacer algo para tocar, para sentir, para imaginar y hacer, realizar, construir. Es interesante estos elementos. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de esta parte aquí, el cómo hacer. El cómo hacer. hay tres fases que la psicología cognitiva nos propone. Fase una, la construcción de un procedimiento, es una etapa preparatoria de comprensión. La fase dos, ejecutar un procedimiento de forma o posición y autorregulación en acción y la fase tres, internalizar un procedimiento de automatización. Son etapas muy, muy dependientes uno y el otro. Son etapas interesantes que deben ser consideradas. Son fases que dependen mucho, es claro, de la realidad y la naturaleza del contenido, del campo que ustedes trabajan, que ustedes enseñan. Entonces, la fase uno. La fase una, hay esta parte de modelaje, o sea, mostrar cómo hacerlo, enseguida dar un procedimiento escrito. también interesante hacer una representación visual del procedimiento y solicitar que los estudiantes repitan mentalmente el procedimiento y después la aplicación. Son etapas aparentemente muy, muy simples, pero son muy precisas, son muy precisas y el objetivo es activar la memoria, es provocar la memoria. En primer lugar, este modeling, este modelaje, este, cómo hace, cómo puede hacer y después entregar un procedimiento escrito, solicitar una representación visual de este procedimiento mental y después aplicar para que esta procedimentalización pueda terminar con un efecto constante, digamos. Entonces, la fase 2, realizar un procedimiento es dar forma o componer, significa, significa desarrollar la competencia de su utilización y es ahí que nosotros tenemos que encontrar el momento de identificar errores y trampas cuando los estudiantes están realizando. Y también, importante también, es que utilice este procedimiento en múltiples situaciones para que después pueda aplicar de manera autónoma. Entonces, esta es la fase 2. y la psicología cognitiva imagina que así llegaremos a la fase 3, o sea, interiorizar una procedura, interiorizar una proceduralización, es decir, automatizar. Y para eso tenemos que tener un programa de entrenamiento para que podamos desarrollar una precisión de uso del procedimiento, tal vez aumentar la velocidad de la ejecución y que esta aplicación significa interiorizar, automatizar. Este es el resultado de esta proposición. Para cada uno de esta fase depende del proyecto que el maestro o la maestra propone a sus estudiantes. Pasemos ahora a imaginar aquí estos elementos. Procedimientos prácticos de procedimiento responde la pregunta ¿cómo hacer? Si presenta en la memoria en forma de producciones, una condición y varias acciones, o sea, tenemos muy claro el resultado de estas acciones que vamos a desarrollar. Está claro dónde queremos llegar. Entonces, tenemos que organizar el camino acompañado con un soporte, una demostración, con repetición, y todo esto con estrategias de procedimentalización y composición. Las dos estrategias son muy conocidas en el campo de la psicología. Y aquí nos vamos pasar ahorita para otro tipo de conocimiento, porque hablamos de teoría y de práctica, conocimientos declarativos y procedurales. Y no podemos imaginar que en la realidad podemos separar los dos. Claro que la ciencia es muy rica con esta dicotomía teoría y práctica. La política también es muy clara en esta dicotomía, pero nosotros, los maestros, los investigadores, tenemos un proyecto, un reto, o sea, llegar a una praxis, a una síntesis teoría y práctica, porque reside ahí el problema de los enseñamientos en las universidades. Mucha teoría y después mucha práctica, separadas, como si la práctica haciendo después, podemos entonces equilibrar las cosas. Es una tradición occidental esa separación, ustedes saben como yo. Y hay una pretensión, una intención pedagógica de encontrar una forma de integrar los dos, para llegar a un otro nivel de proceduralización, de otra categoría de conocimiento, una praxis, o entonces una integración. Y ustedes saben, teóricamente, esta propuesta de desarrollar competencias tenía este proyecto, evitar esta separación loca, que trae muchos problemas, porque los saberes son muertos, no tienen vida, entonces hablamos así, tenemos que hacer que los saberes recuperem su vida, integrados en actividades significativas y prácticas, sería entonces esa integração teoría y práctica. Es posible. La psicología cognitiva propone los conocimientos condicionales, contextualizados, condicionales. Y aquí la pregunta es el cuándo y el por qué usar y el cómo juntos. Lo qué, el cuándo y cómo. Y cuándo. Entonces es una fase contextualizada es una fase condicional porque no estamos aquí hablando únicamente de la aplicación de etapas para realizar una tarea. Tampoco estamos hablando únicamente de recordar definiciones. Estamos hablando de un tipo de conocimiento que las personas actúan directamente todavía para esto necesita de reconhecer el tipo de problema de desafío que enfrenta y elegir, escoger los medios, los instrumentos, los artefatos adecuados para resolver este problema, para realizar esta tarea. y claro, siempre hay en este conocimiento una actitud de diagnóstico, de evaluación de la situación. o sea, tenemos ahí una situación, un contexto, hay un problema y tenemos que identificar aquel tipo de problema, pero no quedamos ahí, tenemos que identificar la manera de enfrentar el problema, de regrar el problema, en contexto, no es algo, digamos así, artificial, creado en una situación escolar, la vida, la vida profesional, la vida personal, nosotros hacemos así, en el cotidiano nosotros somos así, todos los días hacemos esto, nos colocamos en práctica los conocimientos contextualizados y es muy común, es normal, es natural, pero cuando pasamos a se preguntar cómo hacemos esto, y aún, cuando nosotros estamos en situación de aprendizaje, es muy complejo desarrollar esta perspectiva. Y entonces, es necesario que en esta situación pasamos a utilizar, olvidamos siempre de dar contrarrejemplos, y claro que aquí también podemos imaginar y empezar a reflexionar sobre la transferencia de conocimientos, y claro, cuando hablamos de conocimientos contextualizados, aprendizaje en contexto, estamos hablando de conocimientos y estos condicionados. Entonces, mira, aquí hay el conocimiento condicional es una secuencia de condiciones que conduce a una acción. Condiciones, no estamos hablando de secuencia de acciones, condiciones, y responde a varias condiciones y requiere una sola acción. Se refieren a las condiciones de la acción. Son del tipo de reconocimiento de modelos, reconocimiento de situaciones, reconocimiento de tipos. Claro que aquí estamos imaginando que las personas, los profesionales de experiencia, ellos transportan en su manera de hacer y de mirar las cosas con, digamos, clasificaciones, categorizaciones y casi de inmediato van a hacer el diagnóstico y llegar a una posición de decisión o de acción. Acción, porque está siempre trabajando en esta perspectiva, considerando las condiciones, la naturaleza de este evento, de este fenómeno para agir. y esta dimensión que nosotros consideramos como siendo un desafío muy grande para la pedagogía. Y aquí tenemos actitudes que podemos considerar como ejemplos condicionales. Por ejemplo, responder rápida y eficazmente a una emergencia ambiental. tenemos ahí, ustedes saben muy bien, como nosotros aquí, este desafío de la COVID. Y hay ahí muchas personas preocupadas del gobierno también, queriendo agir rápidamente. Pero hay tantas variables, hay cosas desconhecidas y el gobierno decide una cosa que está muy clara, solicitar a las personas que quedan aisladas, un poquito o tal vez mucho. Esa es la única salida que tenemos ahí para agir de manera eficaz. Entonces, mirar críticamente, o sea, la persona que está face a un fenómeno y es capaz de analizar y tomar una posición, tomar una posición, porque hace comparaciones, evaluaciones, diagnósticas, entonces, la situación. y aquí está, entonces, los elementos caracterizan esta fase. Ahorita, yo gustaría mucho de escuchar a ustedes sobre sus campos de actuación, de investigación, de práctica pedagógica, sobre esto, sobre los conocimientos condicionales. Algo específico a sus prácticas, a sus disciplinas, gustaría mucho de escuchar. Y si ustedes pueden me trazar un ejemplo, dos ejemplos, tal vez, tres, por favor, sobre conocimientos condicionales que ustedes están ahí habituados a trabajar o entonces encuentren sus prácticas profesionales o personales también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un taller de agricultura orgánica. Y creo que podría ser un ejemplo de conocimientos que los chicos y las chicas pues a partir de los conocimientos teóricos que ya conocen, que ya tienen, pues sepan la forma, digamos, de seguir manejando ese material que se está en degradación, que ellos digan o puedan evaluar si deben de airear, si deben de incluir seco, etcétera. Sería como en este sentido, pues la toma de decisiones respecto a qué es lo que deben de hacer con el material que están manejando. sí, creo que sí, no podemos todavía escuchar toda su intervención, pero el esencial está ahí cuando ustedes explican que los estudiantes en el campo tienen que tomar decisiones para la utilización de materiales considerando variables, listo. Sí, los estudiantes tienen que tomar decisiones sobre los pasos que siguen en el procedimiento, de si se está llevando a cabo correctamente el proceso de composteo o necesitan realizar algo, ¿no? Alguna actividad extra o algún manejo diferente. Disculpen, mi internet está súper mal el día de hoy. Está bien, escuchamos el esencial, muchas gracias por esta intervención muy clara, muy rica también, es un ejemplo muy apropiado para esta discusión que estamos haciendo ahí. Hay otro colega, tal vez una otra colega que debería proponer un ejemplo, un ejemplo condicional, un ejemplo de la práctica, porque la cuestión que ahorita nos proponemos es para favorecer decisión de conocimientos condicionales. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En mi introducción explicaba que nosotros tenemos un desafío muy grande. En primer lugar, considerar la teoría como algo que no puede ser olvidada, debe ser integrada, pero la teoría solita no hace nada, describe la realidad, explica la realidad, pero no es suficiente para intervenir. Tenemos entonces conocimientos procedurales que intervienen, que toquen la realidad, pero también ahí necesitamos de un contexto, de un contexto como nuestra colega acaba de explicar. Entonces, ¿cómo hacer para desarrollar esta dimensión integrando teoría y práctica en el contexto de variables? ¿Cómo concebir una teoría para desarrollar en esta perspectiva? Por favor. Sí, colega. Adelante. Ah, ok, gracias. No sabía quién le daban el uso de la voz. Gracias. A mí se me ocurre, no me siento segura, pero creo yo que en el caso de lo que yo trabajo es en la resolución de problemas. O sea, ya vimos la teoría, ya vimos los aspectos de cómo resolver una ecuación, pero ahora lo llevamos a la resolución de un problema. Entonces, a partir del análisis de las características o de las situaciones que se presentan en el problema, podemos pensar en varias opciones de cómo resolver resolverlo utilizando lo que ya sabemos de los aspectos teóricos y prácticos. Y podríamos tener un plan A, un plan B, un plan C probablemente y a través de pues precisamente de las circunstancias, las condiciones dadas por el problema, pudiéramos tomar la decisión de cómo resolverlo. Se me ocurre de esa manera que así es como yo lo trabajo. gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias por su intervención también, muy rica, muy clara. Aprovecho para leer otros de los mensajes del chat. Laura Rueda dice, muy buena exposición, nos han dicho que los conocimientos están muertos y que hay que darles vida. Es verdad, los alumnos no encuentran sentido a muchas nociones o temas del conocimiento. Roberto Barnard dice, porque muchas son las veces que no hacen relación entre los elementos. Quiero entender qué se refiere a los estudiantes. Estos mapas son interesantes, esperemos que nos compartan los mismos. Por ahí hay varios profesores que preguntan si se podrán compartir los esquemas sobre todo, la parte de que estructuraron los conceptos, tuvo muchos comentarios positivos y nos preguntan si se van a poder compartir. Laura Alejandra dice, las prácticas profesionales son tan importantes para la integración del conocimiento y veo un recurso en el simulacro para poner en práctica cada elemento adquirido. En la atención de la emergencia, ahora les pido que realicen este simulacro de primeros auxilios o de prevención, combate de incendios organizado por su familia, un plan familiar. ¿Son algunos de los comentarios que están en el chat? Muy bien, muy ricos, gracias, gracias. En primer lugar, referente a esta expresión, los conocimientos, de hecho, los saberes, los saberes formales, entonces, la teoría, sí, de verdad, necesitan necesitan de vida y la manera apropiada es articular con la práctica. Pero este enunciado no es suficiente porque es muy fácil entonces hablar que es necesario articular teoría y práctica. pero ¿cómo hacer tendo como objetivo motivar a los estudiantes pero con actividades que son consecuentes? hay esta tentativa que estamos ahorita haciendo nosotros aquí de constatar este elemento y como explicaba esta 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 proche este enfoque que pretendió que pretendía desarrollar competencias tenía esta intención o sea dar vida a los saberes para que los conocimientos tuviese entonces un sentido efectivamente compreendido y vivido por los estudiantes esto significa que tenemos que modificar mucho nuestra actitud pero tenemos que también apoyo porque apenas tener la voluntad eso no es suficiente también tenemos que tener condiciones también para para concebir situaciones como por ejemplo nuestra colega hablaba de proyectos verdad verdad hay campos profesionales que descubrir la simulación la simulación es una manera muy popular ahorita para tentar reprochar un poco más con situaciones auténticas o casi auténticas o sea evitar evitar esta dicotomía que nosotros somos también responsables en la universidad teoría y práctica y para eso como ustedes saben necesitamos un enfoque programático donde las iglesias los campos los territorios epistemológicos políticos también puedan en la universidad finalmente concordar en caminar juntos caminar juntos y esto también tal vez sería un elemento que dificulta colocar en práctica estos elementos entonces desde el punto de vista de la psicología de la cognitiva claro que la primera cosa es que los estudiantes sean capaces de aplicar con éxito un procedimiento en el sentido necesario que el estudiante sea capaz de reconocer qué procedimiento debe aplicarse en una situación particular en un contexto específico y aplicarlo con éxito esta es la pretensión que ustedes conocen muy bien porque este discurso está muy presente en estos enunciados de la competencia capaz de reconocer qué procedimiento debe aplicarse en una situación particular en un contexto específico y aplicar con éxito esta es en otras palabras la definición de la competencia la competencia entonces podríamos decir también que no basta que los alumnos condenan las reglas para tratar un problema pero qué tipo de problema y entonces escoger las reglas apropiadas para enfrentar este problema y por eso que nosotros no podemos quedar en una concepción centrada en la enseñanza creo que es necesario sí valorizar concretamente apenas no solamente nuestra intención pero la aprendizaje de los estudiantes porque es necesario que los estudiantes desarrollen entonces esta capacidad crítica esto está relacionado con una capacidad de reflexividad de crítica de autonomía y por eso la persona que aprende no es no somos nosotros son los estudiantes y como ustedes saben nosotros no podemos transmitir directamente los conocimientos a los estudiantes no podemos es imposible directamente no ustedes saben como nosotros que es importante imaginar situaciones que favorecen que los estudiantes desarrollen sus actividades de una manera que tengan un senso que sean significativas y para eso tenemos que enfrentar los desafíos ¿qué situación podemos entonces conceber para que los estudiantes pudiesen agir de una manera autónoma consciente y que puedan entonces aprender aprender a agir haciendo esta síntesis de teoría y práctica este es un desafío constante que nosotros tenemos en todos los sectores en todos los sectores entonces aquí hay un ejemplo de conocimientos de procedimientos y conocimientos condicionales conocimientos se debe identificar una teoría de la aprendizaje entonces hay pasos no sabemos que si hago estos pasos legare a una constatación ¿no? y conocimientos condicionados si Pavlov y Skinner lo reclaman si se apunta a un cambio en el comportamiento si el estímulo está situado en medio ambiente exterior si el propósito de la educación es el cambio que se quiere lograr directamente con cambios en el exterior en la dirección del interior de las personas entonces estamos ahí estoy frente al behaviorismo para llegar a esta conclusión tenemos que tener la maestría de identificar los componentes que explican cómo la psicología de comportamiento durante durante mucho tiempo 40, 50, 60 años 80 estaba con las respuestas para todo cambiando el comportamiento de las personas fue necesaria entonces una revolución cognitiva para explicar que la psicología de comportamiento como nos habíamos conocido hace algunos años no tenía la respuesta para todos los problemas como imaginaba tener entonces hay hay dos estrategias la generalización y la discriminación la generalización es el reconocimiento de que diferentes condiciones pero con algunas características similares pueden permitir la misma acción por ejemplo comprender que se puede sentar en un banco en una silla que se puede sentar en un sofá son cosas parecidas pero entonces ahí tenemos una generalización porque en este caso se produce un estudiante responde de la misma manera a diferentes situaciones estímulos la discriminación en contraposición en contraposición por el contrario a la generalización restringe debido a una o más condiciones el número de situaciones a las que se aplica la misma acción por ejemplo por ejemplo comprender que no se puede sentar en una pequeña mesa de vidrio porque este objeto no soporta el peso de un cuerpo que pesa más de 20 kilos por ejemplo eso es la discriminación y para este tipo de estrategia es necesario siempre utilizar contra ejemplos siempre siempre para que los estudiantes compreendan que claro podemos generalizar pero también tenemos que discriminar y esta operación discriminar generalizar es algo que nosotros humanos hacemos de manera muy natural muy natural pero cuando tomamos una actitud de desarrollar esta actitud diante de un hecho o de una práctica de intervención en fase de desconocido de variables que son múltiplas entonces cambia cambia paramos y un elemento importante que os haría de aportar para ustedes es que aquí estamos en responder a la cuestión el cuándo y el porqué usar y qué y el cómo es este elemento que nos lleva al enfoque basado en la competencia este es un elemento que estoy repetiendo siempre discutimos esta mañana yo y María sobre cómo abordar este tema porque nosotros estamos aquí realizando leituras discusiones estamos animando un curso graduado sobre razonamiento pedagógico de los maestros este curso tiene la pretensión de criticar el enfoque cognitivista no estamos hablando de cognitivo estamos hablando de cognitivismo y estamos refletiendo sobre esto y haciendo una ligación con este enfoque basado en las competencias mire aquí nos tenemos un cuadro que sintetiza más o menos el camino que vemos justo ahorita nos tenemos aquí conocimiento y situación los saberes son formales están en los libros están en los 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 artículos en las tesis pero cuando nosotros los estudiantes se apropian de estos saberes de una manera particular y subjetiva transforman en conocimiento en conocimiento pero ese conocimiento está siempre situado en una situación y aquí mira tenemos teórico declarativo el que las prácticas procedimiento el cómo hacer es contextualizado condicional cuándo y por qué y cuando hablamos de situación el sujeto que está en fase de una situación hablamos de una capacidad de interactuar de negociar de adaptar de transformar y necesita entonces de actitudes adecuadas cuando estamos hablando de una situación por ejemplo profesional o mesmo académica porque hay reglas hay expectativas y claro todo esto para cumplir una tarea de forma apropiada y eficiente este elemento aquí cumplir una tarea de forma apropiada y eficiente es la intención principal de esta noción competencia para hablar sobre este tema de manera más clara necesito con ustedes de hablar de una dinámica que es muy conocida creo que en México también ustedes desarrollan esta perspectiva de explicación que aparece así mira nosotros somos personas que portamos recursos internos y externos y nuestra dificultad justamente en cómo hacer para desarrollar esta capacidad de movilizar recursos internos y externos en una variedad de situaciones en una variedad de situaciones si hablamos de un programa de doctorado de maestría si hablamos de un programa de graduación y que tenga este intento ahí es necesario cambiar muchas cosas para llegar a este punto y creo que sería interesante que nosotros ahora tenemos algún tiempo para discutir ¿no Ricardo? Sí, sí, sí tenemos tiempo hay varios comentarios en el chat tú me dices en qué momento les podemos dar lectura Sí, porque ahorita llegamos aquí y invito a los colegas para discutir con nosotros llegamos aquí y propongo ahorita hablar con ustedes sobre estas desarrollas esta manera de interpretar la psicología cognitiva con este esquema porque nos habíamos anunciado en título una palabra en acción es una palabra que está reconocida como siendo la la creación de Francisco Varela es un epistólogo epistemólogo es un es un es un es un que salió de la biología y ese hay una caminada muy grande de la pequeña célula quedó en la ética y la política y la educación y nosotros estamos haciendo un esfuerzo para comprender que la competencia es un es un es un hecho inactivo entonces esta parte sería para escuchar con ustedes esta noción si gusta aparto de leer algunos comentarios que están en el chat y luego que tomen de viva voz los profesores el micrófono cuando gusten gloria vidrio hace una interesante reflexión dice el que cero a cero aprender y del por qué hacer aprender o ser son los contextos estáticos que estarán completos con el proceso dinámico del cómo ser hacer ser y aprender y el cuándo aplicar a lo cual agregaría el para qué trae varios paréntesis espero que la lectura haya sido clara por el cambio de idioma de tomos está está en el chat el texto muy interesante huevo de palabras muy interesante invito a nuestra colega de hablar un poquito para explicar para nosotros lo que escogió de enviar esta mensaje con estos elementos que son muy próximos es una manera de suscitar provocar una emergencia de un conceito nuevo por favor ustedes quieren participar del debate por favor si gloria vidrio quiere tomar la palabra muchas gracias buenas tardes a todos era era precisamente el analizar este contexto porque son son términos que se utilizan por ejemplo en economía y en todos los contextos de muchas áreas en la investigación en todos los lados siempre tenemos que tener presente el qué el qué se va a hacer el qué se va a aprender en este caso o el qué ser como persona siempre tiene que quedar bien definido ese qué de ahí nos iríamos y nos vamos hacia el contexto económico que nos dice el cómo hacer todos aquellos elementos de personal de instrumentos en caso de hacer algún proceso económico el personal los materiales los recursos con los que se va a trabajar el qué que ya definimos ya definimos el qué vamos a hacer el qué vamos a producir pues el cómo es mover todos aquellos ingredientes para poder llegar a esto pero está precisamente el el cuándo es el cuándo aplicar el cuándo vender el cuándo el cuándo vamos a aprender de esto del cómo y del qué o sea se oye así como muy revoltoso pero sí lo pienso que lo primero que tenemos que hacer es definir el qué tiene que quedar bien claro el qué el qué le voy a enseñar a mi alumno el qué quiero que aprenda el qué va a hacer en ciertas situaciones es ahí a donde me quería enfocar esto sería como procesos estáticos porque siempre van a estar ahí ya los procesos dinámicos pues parte de precisamente de utilizar todos estos recursos y está en el por qué voy a ocuparlos y el para qué voy a ocuparlos para qué para qué va a estar definido estos contextos gracias muchas gracias de su intervención muy interesante la cuestión entonces si podemos hacer una síntesis es lo que podemos proponer a los estudiantes y cómo para que haciendo los que nos estamos proponiendo aprendan y claro que ustedes fue muy clara explicando que los elementos como por qué y cuándo son muy muy interdependentes no podemos separarlos entonces pero para usted si está claro o qué podremos entonces agir en consecuencia creo que en este caso necesitamos tal vez mi posición personal no sé si usted está de acuerdo conmigo pero querer y poder son cosas que están juntos pero a veces no coinciden en este sentido imagino que hay una discusión siempre presente en todos los países cuando hablamos de cambiar la educación para que los 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 las personas transformarse en consumidores o entonces personas capaces de cuestionar el consumo para ser personas ser una persona en una ciudad en un mundo o entonces en una región compartiendo con los otros compartiendo con los otros y creo que la educación la formación desde el primario hasta la universidad tienes ahí un papel muy importante para para ser considerado pero no podemos olvidar estamos en una dinámica también política científica y política y en este caso por ejemplo estamos nosotros aquí hablando conceptualmente teóricamente de modelos y estamos constatando que está faltando algo entonces cómo salir de esta constatación que se repite siempre siempre y a veces la misma cosa con palabras diferentes qué hacer entonces si quedamos en nuestro micromundo aquí educadores en una comunidad creo que podemos también hacer algo hacer algo nosotros hablamos en el inicio de qué hacer para que los estudiantes quedan motivados que vengan y que queden con nosotros para que puedan utilizar el tiempo que destino y el profesor que también destina tiempo para este proyecto ¿qué es el proyecto? es un proyecto para transformar el otro es un proyecto para transformar con intenciones de modificar la otra persona y esta es una discusión ética y política muy importante muy importante y por eso estoy de acuerdo con ustedes haciendo esta pequeña no sé cómo explicar la palabra nuance ¿cómo está María? nuance matizé creo que es esto ¿hay otra pregunta Ricardo? hay comentarios muy interesantes en el chat Ruth María García Hernández menciona nosotros en el área de educación física en la materia de rítmica corporal y musical los alumnos trabajan con una canción de ritmo y movimiento compartida con las personas que están en su casa la reflexión después de enviar estos videos por los alumnos es cómo se autoevalúan co-evaluamos y retroalimentamos cómo enseñan y cómo se ven en la pantalla les da esa oportunidad de reflexionar y mirar hacia su futura práctica no sé si quiere agregar algo Ruth María si no para leer Roberto Barnard hace varios comentarios algunos en portugués por cierto muy bien entonces para poner unas frases en portugués dice en esta situación es toral en la enseñanza y aprendizaje de la teoría musical ejemplo el contrapunto y la armonía tristemente los alumnos están condicionados a aplicar recetas o rectas no sé si hubo un error de dedo formuladas a problemas en lugar de percibir contextos ambientes situaciones sintácticos musicales hablo desde luego del entorno de la llamada música formal europea o clásica y otro comentario que hace el mismo Roberto dice el positivismo decimonónico y afirma por falta de otra etiqueta ha hecho que nuestros alumnos de música salen como estampados quieren tocar o cantar pero no aman el estudio de la música a fondo disculpa mi intervención tangencial pero en el arte a menudo es relegado a un instrumento complementario son algunos comentarios de Roberto igual si gustan tomar la palabra directamente creo que se enriquece más el diálogo gracias gracias Roberto y buenas tardes primero muchas gracias por sus intervenciones tan interesantes muy obrigado por las intervenciones y también a su colega iba a comentar nada más eso lo que decía es que en el ambiente de estudio musical formal se crean ambientes de recetas de resellos para resolver problemas en cuanto a la sintaxis musical es una cosa un problema específico pero supongamos que tiene el alumno que crear una estructura armónica los enseñamos a enchufar acordes por decirlo así como la música pero no a pensar con la sintaxis y el lenguaje musical que es un arte en sí y mi ejemplo principal sería la diferencia entre por ejemplo la formulación de Johann Sebastian Bach y de por decirlo así Ramón en Francia sé que es algo específico pero tiene que ver mucho con esta idea de buscar soluciones contextuales sabiendo qué preguntas hacer era todo muy bien Alberto verdad merci a mi cariño de nada gustaría saber María si tú querías intervenir un poquito para hacer un comentario pues sí a nosotros se nos aumentaron los retos porque pues todo lo de educación física todo lo que es danza es movimiento entonces los chicos les cuesta trabajo verla quitar la pared o quitar esta pantalla que está enfrente y hay que buscar esos atajos en donde los hagamos reflexionar con sus propios productos ellos a la hora de co-evaluarse y auto-evaluarse se dan cuenta exactamente como ellos van a ser profesores de educación física están en sexto semestre les quedan tres semestres y este tienen que buscar esa manera de sacar lo mejor de ir corrigiendo entonces si no se ven cómo le dan clases a la mejor al papá a la hermana a los que estén dentro de su casa no entienden qué les falta y hacia dónde van a buscar sus formas didácticas de enseñanza o sea a lo mejor mi clase de rítmica no es para que yo los enseñe a enseñar pero sí para que entiendan el ritmo y movimiento cómo aplicarlo y cómo lo van a sentir y cómo lo van a expresar hacia los demás esas son parte de esas problemáticas que ahorita estamos tratando de resolver y de mejorar muy bien muy bien hay otra intervención es preguntas o comentarios a lo mejor bueno yo aprovecho para comentar yo un tiempo di clases de música también a nivel bachillerato y me doy cuenta que las actividades prácticas en el caso de los deportes las actividades artísticas por un momento parecieran como un poco relegadas en el nivel medio superior como materias de segundo de segundo nivel no incluso hasta por los horarios pues todas las actividades básicas estaban en un horario digamos de primera demanda y las actividades artísticas deportivas estaban a final los viernes los sábados como con otra dinámica implicaciones que tenían en los profesores muchas de las cuestiones incluso de control y de evaluación estaban dirigidas para las materias teóricas y a veces los maestros prácticos talleristas salían mucho más menos calificaciones en las evaluaciones más mal evaluados porque incluso hasta los instrumentos de evaluación eran dirigidos hacia la concepción teórica de lo que es la enseñanza los conocimientos las teorías te dio la bibliografía adecuada y una serie de conceptos dirigidos a la clase presencial teórica de aula y todos los que hacían algo diferente pues finalmente parecía no embonar en la lógica institucional salían como como malos profesores porque pues el instrumento está evaluando al clásico maestro de exposición de aula con un horario fijo y con unos contenidos que transmitir como un comentario en cuanto también el tema institucional concibe las materias más teóricas y las materias con mayor contenido práctico en realidad existe esta hierarquía una una especie de valorización de materias que son nobles y materias que no son nobles esta frontera existe y hay una dinámica originaria de esta situación efectivamente sí es verdad aquí está una sugerencia de María que envía para los colegas que imagino que conocen el libro de conocimiento las bases biológicas del entendimiento humano de Francisco Varela y María está ahí ofreciendo el link para que ustedes puedan tal vez reconhecer una vez más la contribución de este hombre de este pensador filósofo biólogo humanista Francisco Varela Ricardo ¿hay otras cuestiones? pues son los comentarios que detecté en el chat no sé si alguien antes de cerrar perdón ya estoy adelantando si hubiera alguien que quisiera tomar la palabra directamente en el chat son los que consideré más antes de más nada quiero decir que nosotros vamos dejar con Ricardo algunos documentos interesantes relacionados con estas proposiciones instrumentos de trabajo que ustedes pueden utilizar con sus estudiantes una parte será en francés una parte será en español entonces hay una biografía inicial que tenemos ahí y vamos enviar la biografía completa después y Ricardo podrá transmitir para ustedes muchísimas gracias no sé si hay algo que añadir o para agradecerles toda su participación si hubiera algún otro comentario pues agradecer también esta oportunidad que nos dieron de compartir su experiencia y también que podamos trasladar estos aprendizajes que nos comparten a nuestro quehacer cotidiano muchas gracias muchas gracias también yo quiero hacer un agradecimiento también por el doble esfuerzo del idioma la verdad que fue un buen español sabemos que es muy difícil dar una charla en un idioma diferente al propio y más que para ustedes me imagino que es el tercero cuarto idioma más el francés más el español se agradece muchísimo los contenidos realmente muy interesantes y bueno agradecerles a todos también los profesores por su permanencia su interés en toda la semana en el taller de viernes en la tarde nos mantuvimos todo el tiempo arriba de 40 profesores presentes en en el taller y pues gracias a los ponentes por 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 compartir su riqueza sus esperanzas aquí en la universidad de gualajara muchísimas gracias también quiero aprovechar el espacio para agradecer tanto a los ponentes como a todo el equipo de conectáctica por esta oportunidad tan maravillosa que tenemos nosotros de poder enriquecer nuestros conocimientos y nuestra práctica docente yo les comentaba yo soy profesor del departamento de lenguas modernas y en particular yo le doy clase a los que van a ser profesores de inglés y yo doy la materia de teorías psicopedagógicas estaba leyendo un poco del currículum del doctor Loyola y creo que tenemos intereses similares y yo les comentaba a los chicos que nuestra profesión docente es de esas profesiones en donde nos estamos obligando a mejorar constantemente es decir al hacer nuestra profesión nos convertimos en mejores personas y eventos como este de conectáctica lo reiteran y muchísimas gracias nuevamente a todos muchas gracias muchas gracias Juan Olmeda por los comentarios pues pues sin más cerramos una semana intensa adelante alguien iba a comentar algo muchas gracias muy interesante mucho obrigado con vos muchas gracias de nada gracias muchísimas gracias a todos muchas gracias a los ponentes y a todos gracias muchas gracias muchas gracias un placer gracias 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 muy interesante y reflexivo gracias gracias a todos por toda la semana sus participaciones muchas gracias Francisco y María hasta pronto seguimos en contacto exacto gracias 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 hasta luego gracias Gracias por ver el video.